A ver, ehm... ¿Empiezo ya? Empieza ya, tío Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy vamos a jugar con el paquete de Bujel Venga, vamos a ver, vamos a ver Yo no digo nada, yo lo demuestro en el campo La verdad es que yo soy muy paquete Creo que voy a perder, pero bueno, algo haremos Vamos a hacer un ida y vuelta Con nuestras plantillas baratas Ida y vuelta, la vuelta en tu canal Aquí te voy a petar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Me vas a petar el culo, lo sé ¡Adiós! ¡Eh! ¡Por qué no te has dado a mi jugador! ¡Oh, te lo peto yo! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¡Vámonos! ¡Primer gol! ¡Decentrificad, bro! ¡Joder, centro ha sido jugadón! ¡No, la verdad que me lo has hecho por banda! ¡Hostia, minuto 4, tío! Así no puede ser, eh ¡Vete al burger! ¡Vámonos! ¡A la contra con los brasileños! ¡Con Casemiro! ¡Ole! ¡Casemiro! ¡Titular! ¡Pato! ¡Ah! No me la lies, eh, Buller ¡Aquí lo tienes! ¡Aquí lo tienes! ¡Aquí lo tienes! ¡Portero! ¡Portero campanao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta es mía! Ya te la quito y salgo a la contra por todas ¡Pero a ver, a ver, a ver! ¡Pero sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! La contra letal ¡2.07893! ¡Vámonos! ¡Nada, nada, nada! ¡Ya está! ¡Está todo parado! ¡Qué tenemos! ¡Ay, Dios! ¡Luy! ¡Aquí lo que te estoy! ¡Ahí, hija de perra! ¡Pero hace tiro! ¡Está muy encimado siempre, eh! ¡Tú no tienes tanto! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Vaya de niño Jesús! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mételo! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Hombre, portero! ¡Gracias a segundo paro que es mucho masísimo! ¡Este portero no me gusta! ¡No me cae bien! ¡No, no, no, no! ¡De córnero! ¡Pero, por Dios! ¡Pégale estirón! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Esta estacionó, eh! ¡Ey, qué suerte! ¡No, no, no! ¡Para que digo nada! ¡No! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Qué mejor no es eso! ¡Eso es eso! ¡Pero por favor! ¡Qué tirones no! que es grande quién es ese no sé quién es pero pero lo voy a descartar pero a ver pero a ver oye 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 si no sí sí así sí va un poco de toque por aquí ya sabes como fuego eh que cabrón vámonos pato madre mía la guarra corriendo ojo madre mía un poco de calidad por aquí pero es que te llevas todos los rebotes esto que todo lo que estás ahí en medio a las a la 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 y jugando fatal el árbol en el centro de la tierra en donde un gol y para empezaba en chupado y hasta ya con el seguro eso es el handicap no 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 buena sí sí no Mira, mira, mira Por favor, por favor Se está metiendo defensa, tío, mira Hola, hola, hola Pasimiro, abriendo Rafinha, el equipo tocando No, 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 ahora esta jugada no me gusta un pelo, eh Brasil en estado puro Oh No Madre mía, el centro El centro de los guarros El centro de los guarros Me cago en mi trima Sí, abre Ábreme esa, Rafinha No, no Saca nada No Tío, hostia, madre Pensaba que entraba esa, te lo juro Ahí va Y le cae Pero vaya hostia, me has dado Que hostia, ni que pollas, vámonos Con repetición de eso, eso es un paro, eh Aquí está solo, tío No me voy, no me voy La vi, la vi Con los patos Métele caña Te tengo pa' eso, pa' que corras Joder, córner, córner No, mira, como me metas este correr Te juro que dejo YouTube Tío Mira, 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 mira Ah Oh, oh 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 Pero tú has visto cómo se ha tirado Qué puto amo Vámonos, Casimiro Octavo La va a pasar, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es que me ponen en los medios centros defensivos ¿Pero qué es esto? Ojo Casimiro No, no me está gustando nada esta El 1 a 1 lo decide todo en tu canal Ya, ya, ya No sé que ahora te meta el segundo O tú me lo metas No, 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 no Sí, sí, sí Golazo Vamos, Eder Minuto 90, tío Es que me has metido gol de cabeza, tío Tenía que meter un gol sano Yo me cago en todo Las cosas como son, te lo merecías No, no, creo Estaba empatado el partido desde el punto de vista ¿Vas a llorar? No, no voy a llorar Chavales, vamos al canal de Buller La plantilla, yo que sé, no me ha funcionado Pero en verdad es yo yo el que no ha funcionado He jugado fatal, pero ahora en el canal de Buller Le tengo que ganar por cojones A ver si es verdad Vamos para allá, dejad un like al lado si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis y suscribiros si no lo estáis Un saludo y nos vemos para allá ¡Vamos! Muy buenas a todos Uy, casi estaba volviendo Cállate ya que quiero ver Ruli Bueno Para Tener ¡Ojo!